Si tenéis fotos pequeñas que queréis hacerlo grande, pero claro, al hacerlo grande, mirad, se pierde mucha calidad, ¿veis? Se pixela o simplemente tenéis fotos que no se vean bien porque son viejas o lo que sea, hay una web, ¿vale? que es lethenance.io, ¿vale? esta de aquí, donde te va a ayudar a mejorar la calidad de las imágenes y las fotos que tengas, pero una barbaridad. Lo primero que hay que hacer es crear una cuenta. ¿Qué pasa aquí? Pues te pide con la de Google o un correo, que ya sabéis que hice un vídeo, ¿para qué? si no queréis bloguearos con vuestra cuenta principal de Google, que no lo recomiendo, creéis correos electrónicos temporales, así que lo veis y lo hacéis. Yo tengo varias cuentas, así que yo ya me lo he dado antes y como veis ya he andado probando, pero aquí simplemente pues me quedan ocho créditos y aquí simplemente, ¿vale? Te dice que pases tus fotos y lo primero vamos a poner esto, Digital Art, ¿vale? Y Size, pues bueno, Custom si queréis, pues por hacer un por cuatro, yo lo dejo en Auto, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, voy a mejorar esta foto de aquí, ¿vale? que si hago zoom, digo quiero tenerlo grande, es que mirad que fatal se ve. O sea, ya me diréis, vale, pues esta foto la voy a arrastrar, la cojo de aquí y la arrastro. Y aquí te dice, el Input es 480 píxeles por 360 y me va el Output, lo que me va a devolver es 1920x1440, o sea, un tamaño decente. Si quiero le puedo dar a Custom, bueno aquí no me deja porque supongo que es cuenta gratuita, pero bueno, si le damos a Foto aquí y le damos a Custom, pues aquí ya se puede elegir, ah, pues mira, no. Bueno, por dos, o sea, podemos hacer el doble de grande o por 4900, es lo mismo. Le voy a dar Digital Art, Custom, por cuatro, Auto, ¿vale? Aquí podéis tocar estas cosas, pero bueno, yo no lo tocaría si queréis probarlo. Y simplemente le vamos a dar, aquí donde estoy debajo, a Start Processing. Le vamos a Start Processing y ya va a estar aquí trabajando para descargarme la foto con una mayor calidad. Mirad, aquí como veis hay marca de agua, pero esa marca de agua se va a quedar abajo a la izquierda como ya vais a ver. Aquí te dice que va a tardar unos minutos, así que esperamos, ¿vale? Y ya está, aquí simplemente le damos a la flechita para bajarlo, Downloading y ya se ha bajado. Entonces ahora, mira, le voy a clicar, Zoom, mirad esto. Aquí está la marca de agua, ¿veis? Pero bueno, no pasa nada. Mirad, si hago Zoom, vale, esto. Mirad, flipad la calidad que tiene esto comparado con esto de aquí, ¿vale? Mirad, es más pequeñito. Cuando hago Zoom, se ve esto. Y la otra foto es esta, ¿veis? ¿Veis la diferencia? O sea, esta o esta. Esta, que es la mejorada o esta. ¿Veis la diferencia? Está clara, ¿no? Esta es la mala y esta es la mejorada. O sea, que se mejora bastante. La foto no es muy allá también, pero si hago Zoom, obviamente si hago Zoom un poco más, pues se va a ver peor. Pero es que con esta, si lo hago Zoom, mirad, qué pixelado está. Comparadme con esta. O sea, este, pues hago más Zoom. Así. Mirad, ¿veis la diferencia? O sea, una gran barbaridad. Mirad, los barcos y todo. Aunque no se vean claros, pero esto está súper pixelado. Así que hay una gran diferencia. ¿Habéis podido comprobar? Una gran diferencia. Usadlo con sabiduría esta web de legendlands.io. ¡Hasta luego!